¡Ay, qué rico! ¿Cómo? ¿Comes igual que papi? Igual, masticas muy bien, abuelito estaba diciendo, opa, ¿dónde está Sofía? No está, en la mañana ya no estabas, te extrañamos, te quería dar un beso, opa, pero no estabas. Pero yo regresé. Regresaste, es lo bueno, bravo. Y ahora está comiendo un sándwich, ¿de qué es tu sándwich? ¿De qué es tu sándwich? No, 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 un sándwich. ¿De qué es tu pan? ¿De qué es tu pan? ¿Qué tiene? Cacahuate. Cacahuate. Crema de cacahuate. ¿Y te gusta? Sí. También tiene mermelada de fresa, mira. Mermelada de fresa. Oye, ¿y qué pasa con el cacahuate que tienes en las manos? ¿Qué haces con el cacahuate que tienes en las manos? Cacahuate. ¿Pero qué haces? ¿Tienes cacahuate? Estás agarrando el pan. Ajá. Pero no pasa nada. No pasa nada. Sí, mi amor, puedes comer, puedes llenarte las manos. No importa. Cuando uno come un sándwich de cacahuate, uno tiende a ensuciarse un poco las manos. ¿Me vas a dar? Mi mano no se muerde, mi mano no se muerde. No, tu mano no. Sí, el cacahuate sí se muerde. Sí, el cacahuate sí se muerde. Es la primera vez que come pan con crema de cacahuate y mermelada. ¡Pero! Es tu primera vez, Sofía, que comes crema de cacahuate con mermelada. Ajá. Estás contenta. ¿Estás contenta? A ver, ojitos. Ay, esos ojitos. Ay, esos ojitos. ¿Puedo ponerlo aquí? Sí.